¿Cómo estamos gente del YouTube? Que vamos a ver Está en la descripción Así que vayan a apoyar A la montada de Agro Suscríbanse al canal Eligen su like Mi nombre Y Gracias por ver el video Y se presenta Un programa Por reacción Porque hay un Biosculos Bailando Pinche gato Que leyenda Ha pasado mucho tiempo Desde que estuvimos solos En la casa Damn Que no quisiste ir al cine Con tus amigos Ir con ellos al cine Es una experiencia terrible Además quería pasar el día contigo Haciendo cosas que nos gusten Ah que lindo Que viva el amor El amor Inter Pokémon especie Bueno Se me antoja una de tus pizzas Me da flojera cocinar Voy a pedir una a domicilio Dije que quiero una de tus pizzas Ya Ay no Es que si Bueno tengo Como diga mi reina Que así toca gente A eso uno tiene que ponerse la bata Y después te voy a maquillar Me pasa Me pasa mucho A mi me hacen mucho Tratamiento de skin care En contra de mi voluntad Nah no me quejo Me queda la piel bonita Me gusta pasar tiempo así con mi novio La barro en la película Barringhamer El CEO del sexo No lo puedo creer Después de tantos años Al fin salió la película De Five Nights at Freddy's Cada maldito segundo de espera Desde que vi el trailer Valió la pena What the fuck Porque esta shiny Este sería el día perfecto Si no fuera porque Alguien gastó todo mi tinte Para tenirse completa Ah demoni Lo necesitaba para mi disfraz Además con esa máscara No se te noque a los shiny Oh que lindo Que lindo Estamos Prevorados We waiting every night No entiendo por qué Te quejas tanto Tu color es bonito Pero si me preocupa Lo poco que ves Con esa máscara A quien le dices Ah todos fueron de cosplay Mira Fue de Ay como se llama esto De Puppet Lo poco que ves Con esa máscara A quien le dices Que vomita en una cáscara Uy no Tampoco escucha Creo que tampoco Escucha bien con eso Puesto Quien está practicando El incesto Como compramos Wow 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 No mames Las entradas por internet Solo Nos falta ir a comprar Algo de comer No hace falta Traje mucha comida En mi mochila No se supo Nah A ver Una pregunta A sus países Ustedes pueden meter Pueden meter comida Porque Acá No hay problema Mientras sean cosas Que vendes en el cine Eso es lo que dicen Por lejos Tampoco vas a meterte No sé Un tupper Un tupper De un 7 colores Pero rollo Que se yo Si bajo unas gaseosas De esto Yo por lo general Lo que hago Cuando quiero Canchita de cine Así calentita Recién hecha Suelo pedirme Solo la cancha Y las bebidas Las pido aparte Igual la cancha Solo está súper cara Está hecho así Como para que digas Igual compro bebidas Con eso Pero en general La mejor opción De hecho Por donde yo vivo Venden canchita afuera Y es muy gracioso Porque hay gente Que se compra No sé Que te puedes comprar 10 soles de canchita afuera Y es un culo de cancha Es hasta creo que más Y puedes ir con tu paquetito En tu mochita En tu mochidita O así de chilo Es que nadie te va a decir Nada realmente O sea es cancha Y está calentita Y la puedes llevar Al cine Y no sé Es chistoso Yo una vez Metí un pollo A la abraza al cine Y no me dijeron Nada Hijo de eso Pero nada A mí A mí sí Acá sí dejan Es lo bueno Pero yo Ah un café Pero no se hagan así Porque luego la sala Huele a mierda Pone que no debemos Entrar comida Desde fuera del cine Sí Pero los cines No pueden revisar Las mochilas De las personas Así que no hay De qué preocupar Sí pueden ¿No? Sí Luego que hubo Una polémica Con no sé qué cine La trajo Pobrecito Señor Necesito ver su mochila De hecho Usted no tiene derecho A revisar mi mochila Es ilegal También es ilegal Intentar secuestrar niñas Y según este cartel Usted lo ha intentado antes Es Así que debo Revisar su mochila Ese podría ser Cualquier Sentiscorch Ya Conché tu madre Oh Degenerado De mierda Huevo Yo tenía esa Barbie Oh fuck Eso no es mío ¿Puede decirme su nombre? Preferiría no hacerlos Se lo dejaré claro Yo no soy un guardia Soy un policía Dígame su nombre Y déjeme revisar su mochila Me llamo Tatsumi Simada Me llamo Tatsumi Simada Su nombre completo por favor Tatsumi Simada González Llamándome en mi Facebook Kirito Kirito llega Martínez Hernández Muy bien Muy bien Comenzaré a revisar su mochila ¿Qué salió? ¿Qué salió güey? Ay el ScootCount Yo lo compré en Steam Ay lo bajé de medio Y como por favor Aleje mi señor Aleje de mi hijo No 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 es un fan No es un fan Y como no mames Y sus ponte Mejor te pones a ser youtuber Un trabajo verdad Mira güey bro Todos saben que Ser youtuber es el trabajo Más difícil De toda la historia Yo acá Escupiendo Escupiendo Infactos Teni ¿Cuántos juegos hay? ¿Lo viste agredón? ¿Agrón? Ese cartel se vería bien En mi habitación No No Lo podía matar God si o no God Gente yo tengo un peluchete chico Para los que han visto Mis directos sireales Yo tengo un peluchete chica Ay mi hombre Por cosas como Estas espantadas a las viejas No sé que vio mi hermano God Oye amiga Ese agredón Te está echando No huevo Y él está viendo El estuete chica No va a ser Loco Vaya Es muy guapo Es imposible Que estés solo What? Me está diciendo Que canónicamente El agredón De esta serie Es guapo Y espantavigas No Tengo amigos así Si vino disrasado Significa que está soltero Es tu día de suerte Voy a hablarle Ojo Oye guapo También vienes a ver La película de Fire Damn Culoso amigo Este es el Rizzler Huevo Es el Rizzle Damn Freddy Podríamos sentarnos juntos Muy bien Se está todo panzón Ya Pero tiene facha Huevo Mira tiene su cortecito Una chica te está hablando Es el momento Para el que te has estado Preparando toda tu vida Sigue el plan Que preparaste Seguidor de cerros promedio Y cuatro gaseosas Por favor Agron ¿Qué te pasó? Una chica me habló Y me dio miedo Pensó De que ya no te daban miedo Las chicas Te viste muy tranquilo El otro día Con mi auscarada Pero yo no supe Que mi auscarada Era chica Hasta que me envió Fotos de ella Por whatsapp ¿What? Santos magumbos Es como si saltaran De la pantalla A ver Es broma Es broma Es broma Es broma Es broma Desde ahora No puedes hablar Con mi auscarada Sin mi supervisión A la merga Bueno Pero que hago con la Zumbare Mi auscarada va Va con todo Otra chica Fotos de ella Solo sé tú mismo Haz lo que consideres necesario Entendido Ignorar a la chica Y pensar en Cómo robar el cartel De toy chica Agron tiene sus cosas claras Agron sabe lo que quiere ¿Qué vio tu hermano en él? Vio a un joven inocente Que tiene muchos terrenos Yo wey Yo wey Yo 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 Literalmente yo Tacos Churrascos Bebidas energéticas Polo Prioridad Es prioridad Es por todo Que veo No tienes nada sospechoso En tu mochila Se lo dije Ahora si me disculpa Voy trazado a la película Señor Aún no puede irse Me quedan cosas que revisarle Papu Hola Hola mía No wey Le hicieron el El esto de látex Lamento huir Pero pensé que eres otaku Es entendible ST Oh shit Agron canóricamente Odia los otakus Pasado Entonces nos sentamos Juntos Ya me hemos hinchado No nos podemos sentar juntos No cabemos en un asiento Eso es meh Jeje Eres divertido Chicos Ya va a empezar la película Entremos a la sala pronto Esperen Gardevoir se perdió Debemos buscarla Si quieres Te ayudo a buscarla No Agron Mira dice Agron gode al anime Pero veo que ahorita Tiene el riceo De un protagonista Y se cae Genérico No No hay tiempo Ella de seguro Está bien Agron Ya vamos a llegar A la sala de cine No Está reperdida Agron A empezar la película Señorita Le he dicho ya Cuatro veces Que no soy Agron Está equivocada El pibe que salió De la basura No me dan miedo Las películas de terror Así que no creo Quedar asustada Ahora apresuremonos Ya Ni modo Chicas Ya estaba ligando Ligando Que no se da cuenta De que Agron Es un imbécil Aprovecha Y siéntate Junto a él Mi gotic Me sorprende Que nada malo Te haya pasado Hasta ahora Creo que mi mala suerte Sabía que hoy Era un día importante Así que me dejará No mames No mames Yo Tranquila Yo Huevón Huevón Literalmente Trascendió No fucking way Conchetumar La muffo La muffo Feo Terminó Ahí En lo ¿Cómo era? Cuando Cuando vas a las backrooms Oigan ¿Dónde se metió Mi lotic? De seguro Fue al baño Ahora guarda silencio La película va a empezar Ya va a empezar La película Qué emoción Espero que ese niño Ay no Los niños Que no se callaban A la verga Tenga la boca cerrada Durante la película O no me voy a controlar No puedo esperar A ver la mordida Del 89 Y a el Freddy Rockero Creo que podré Controlarme Si lo ignoro Y cuento hasta 100 Ojalá salga El popo flytime Nadie En los videos De ese dragón Ahora me estoy Metiendo mucho En mi personaje Bueno No Se va a ver El hombre morado No Ay la tengo morada Señor Veo que Porque hay niños En mi peli para niños Ay Oye pero No era una peli Para mayores de 14 Pero no Pero el juego Está basada Para los niños Ah me vale verga Me vale verga Tengo 89 años Quiero Quiero ir a ver mi peli Mi peli Pero señor ¿Dónde están sus hijos? Yo no tengo hijos Yo vine a ver esta película Que no tiene nada sospechoso Puede ir a ver su película Les dije que no tenía Nada malo Y ahora por su culpa No me puedo sentar ¿Te imaginas que Este papo no es un policía Era un rando? Aunque con este Cuerpo nunca me he podido sentar Sería muy Muy gracioso Señor Vi que trae comida en su mochila No lo puedo dejar pasar ¿Hay algún problema por aquí? Este chico Trae comida en su mochila Así que no lo puedo dejar pasar Señor Debe dejar su mochila En otro lado Si quiere pasar Pero no Pero Pero ¿Para qué le hizo? Tiene que ser una Broma Lo que necesito es ¿Entonces pa' qué le hizo Toda esa mamá? Distraer al guardia Y luego huir con el cartel Pero necesitaré una distracción Hermano Hermano ¿Qué? En efecto mi amigo Vas a hacer algo después de la película Podríamos salir un rato Y hacer algo divertido Tal vez no tenga cerebro Pero tengo una idea Oh no Agrog no Por favor Agrog Agrog Corona Agrog No Gracias por acompañarme al baño Normalmente no me dejan ir solo Porque me pierdo Solo es una guaguita De 34 años No hay problema Aunque pensé Que me ibas a usar Como distracción Para robar el cartel Del que no paras de hablar ¿Qué pasa? Es Esta también es una buena idea Y te pido que me disculpes Por lo que voy a hacer Oh no Guardias Hay una chica en el baño No Y eso es Miren Todo se da por el cartel De este chico Todo se da por el cartel De ese chico Yo habría hecho lo mismo De chicos Deben sacarla de inmediato Rápido Golpéenla hasta que salga del baño Lamento hacerte esto Para compensártelo Te invito a cenar a mi casa el jueves Bueno Es una c... Pero huevón Canónicamente Que tan guapo Tiene que ser Agrog Joe 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 Este tiene las viejas Pero así A ver También hay que tener cuenta Que el papu Tiene un culo de terrenos Lo más probable Es que sea Económicamente Muy estable Así que O sea Es guapo Tiene terrenos Facilidad Tener un... Nada Nada Así que God 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 Si o no Yo también me haría pendejo Yo así me golpearon En la primera cita Por lo normal Como los 80 Y tal Son Jorge Y luego debía ir a la izquierda O tal vez Ya concheta ¿Cómo terminó? ¿En qué piso los barros está, amigo? A la derecha Minuótico ¿Qué onda? Te volviste a perder Ya son panas Hola, Carlos Sí Pero huevón ¿Cuántas veces ha cruzado los barros? Me volví a perder ¿Me puedes decir por dónde está la salida? Por supuesto Es por la derecha Y luego Sigre tu hasta Encontrar la puerta de salida Muchas gracias, amigo Nos vemos luego Envíale mis saludos a tus hijos Malditas Hermano, que increíble Que increíble Ese apuere puchan hoy Literalmente Una Una gente del caos A mí Grande, Carlos ¿Por qué no me sentaste junto a alguien que estuviera callado? Ahí está Springtrap Es Bonnie Pero con otro color Ya no me hago responsable por mis acciones No, 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 no Lloviendo Jujutsu Kaisen Cero Hostia No, se volvió la La pucha moda morada It's me Que película tan aburrida Es puro relleno Y romance basura Yo quería ver animatrónicos Que peligro Agarré, voy Rápido Debemos ir desde aquí Lifeon ¿La película te está dando miedo? ¿Qué? No ¿Y qué haces viendo una película de anime? Obvio que no sale Justin Bieber Estás muy confundida Dios mío, amigo Quítate esa estúpida máscara Ahora sí puedo ver Espera un momento Tanta gente morena El olor La cebolla y el ambiente de pobreza Por Arceus Estoy en una función de anime True True, true, true Nunca voy a olvidar cuando fui a ver la película de Sao Olía mierda Podía sentir el olor Ok Hasta yo creo que te excediste con ese comentario No, 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 no Disculpí La verdad es La verdad es Ah, ya me voy Ahora debemos irnos rápido Está bien Pero ¿Cómo me encontraste? Eras lo único que olía bien en esta sala Así que supuse que estabas aquí Listo Ya no tengo mi mochila Ahora puedo pasar Sí Ahora puede pasar Sentí Scorch ¿Aún no entras a ver la película? ¿De dónde saliste tú? ¿No estabas viendo la película? Ya la acabaron Es una larga historia Bueno Entremos juntos para por lo menos ver el final Creo que no se va a poder Tal vez me metí en un pequeño pro Dios mío Soy chica, ¿eh? No puedo dejarte solo un rato sin que hagas una estupidez ¿Por qué no puedes ser tranquilo como las chicas? Encienda en el maldito auto Atrapen a esos desgraciados Menuda vida de roomies God, 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 God Jimmy roomies, ¿eh? Hermano, a veces me pregunto ¿Cómo sería vivir con otros cuatro youtubers? Y definitivamente tiene que ser O la mejor o la peor fucking experiencia de todas No hay otra manera Pero bueno, gente ¡Empresa! No, no vamos a acabar en el directo No vamos a acabar en el directo ¡No se vayan, güey! Pero, ojo, poscritos Poscritos como en Marvel ¿Cómo les fue en el cine? No queremos hablar de eso ¿A ti cómo te fue? No quiero hablar ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso, mamones! ¡Buenardo! ¡Buenardo! Bueno, gente No, no voy a acabar en el directo Vamos a seguir reaccionando No se vayan, güey ¡No se vayan! ¡Espérense de gustar el video! Si no, 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 no No se vayan, no se vayan Suscribirse Recuerden que en el canal Y el video de la materia de Aaron Que acabamos de ver Están en la descripción Así que vayan Vayan, síganos, suscríbanse Por favor Que sus videos están Están buenardos Eh Si es que les ha gustado el video Comente cuál ha sido su parte favorita A usted le deja de entrar en el cine Con comida Déjame en los comentarios Mi nombre es Adraki Nos vemos en el próximo video Si no, no se vayan Se vayan, se vayan ¡Pas! 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 ¡Pas!